...con 23 minutos y a esta hora damos la más cordial bienvenida al asambleísta electo por Alianza País y el ministro del Interior, José Serrano, con quien conversaremos sobre el avance de la campaña y la suma de respaldos al candidato por la lista 35, Lenín Moreno. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, Romel. Realmente, yo diría que bastante contentos en esta campaña propositiva que hemos llevado adelante con Lenín Moreno y con Jorge Glas, una campaña en la cual hemos hecho el contraste definitivamente de lo que es un hombre de derechos, un hombre de la igualdad, el hombre, yo diría, de la equidad que representa a Lenín Moreno, frente obviamente a un candidato que representa a los intereses, a la usura, que representa al feriado bancario y en donde el contraste está establecida la gran diferencia que existe entre volver al pasado y fortalecer el cambio verdadero para el futuro de nuestro país. Algo que se ha comentado muy fuertemente a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación es esta ausencia que ha tenido Lenín Moreno en este primero diálogo presidencial que se tenía previsto para el día domingo y ayer también en la noche un debate, según se ha dicho, en las cámaras de la producción con el señor Guillermo Lazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Qué pasó al final? Bueno, la campaña sucia del señor Lazo y sobre todo de su, yo diría, no sé si compañero de fórmula, yo diría que más bien su secuaz, el candidato a vicepresidente de la República de él, Andrés Páez, en realidad el hombre que maneja toda la porquería, toda la basura de la campaña del movimiento o del partido Creo, lista 21, 23, definitivamente está dada en función de cómo pretenden desacreditar siempre los méritos de Lenín Moreno. Méritos que en realidad sobre el tema de la honestidad, sobre el tema de la transparencia, sobre el tema de ser un luchador contra las adversidades, jamás van a poder poner en tela de duda ninguno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y sobre el tema de los debates, pues justamente el día domingo la Red de Maestros había solicitado, había puesto como requisito más bien dicho, que los dos candidatos vayan a la notaría y de alguna manera certifiquen o firmen una declaración juramentada en la cual demuestran, o en la cual ellos determinan que no son corruptos. Lenín Moreno lo hizo, Lenín Moreno lo hizo, y obviamente el candidato banquero, el señor Lazo, no lo hizo. Y obviamente, ¿cómo lo va a hacer? Pues cuando él tiene 49 empresas offshore, cuando esa venta del Banco de Guayaquil fue una venta ficticia, él sigue manejando el Banco de Guayaquil y nos quiere engañar a los ecuatorianos y ecuatorianas diciendo que no, que él ya no es el propietario. Entonces, mientras Lenín Moreno cumplió con los requisitos de la Red de Maestros, obviamente el candidato de la banca, el candidato de la usura, no lo hizo. Y por otra parte, obviamente el zainete que se pretendió montar el día de ayer nuevamente con la Cámara de Comercio de Guayaquil simplemente es inadmisible. Hemos visto incluso propaganda en las ciudades ya del presidente de la Cámara de Comercio anunciando su precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. Entonces, ¿cómo podemos hablar de imparcialidad o de un llamado a debatir ideas cuando todo estaba montado efectivamente para montar un ataque nuevamente a la transparencia, a la honestidad y reitero al trabajo con el que Lenín Moreno ha hecho esta campaña, esta campaña de ideas, esta campaña propositiva? Definitivamente hizo lo correcto Lenín Moreno. Ayer recorrimos más de seis horas y media Guayaquil saludando a los ciudadanos, más de 200 mil ciudadanos de norte a sur, de este a oeste, definitivamente, y eso creo que es lo fundamental. ¿Cómo los ecuatorianos conocen a ese candidato humilde, a ese candidato sincero, a ese candidato que puede abrazar a las personas pobres, a ese candidato que puede decirles aquí estamos para jugarnos del todo por el todo? Pero de lado, si me permite, señor Serrano, de lado de la campaña de Creo Suma, pues se ha dicho que hay una campaña sucia por parte de Alianza País, cuando efectivamente, usted lo mencionó, pues se ha tratado de vincular al señor Guillermo Lazo con el tema este de los paraísos fiscales. ¿Cómo eso? ¿Qué campaña sucia puede ser? Pues decir, la verdad, yo lo digo, yo no me escondo detrás de un troll, yo no me escondo detrás de un falso nombre, de frente le digo al señor Lazo, usted tiene 49 empresas offshore que no están declaradas, y en donde está una empresa offshore con la que usted, señor Lazo, compró cerca de 27 millones de dólares de certificados de depósitos a viudas, a viejitos, a personas que necesitaban liquidez en el feriado bancario del 99, y se enriqueció, pasó de tener un patrimonio de un millón de dólares a tener un patrimonio de 30 millones de dólares. De frente lo digo, ¿cuál es la campaña sucia? Aquí estamos haciendo una denuncia, una denuncia de frente, sin escondernos detrás de nada. Mientras que obviamente vemos que un Lenín Moreno va a la notaría y firma que efectivamente no tiene ninguna relación con los temas que la red de maestros estableció, como los temas de Petro Ecuador, como los temas de Odebrecht, y dice vamos a seguir luchando contra la corrupción. Lo que ha dicho Lenín Moreno, vamos a luchar contra la corrupción obviamente del pasado, contra la corrupción del presente que lastimosamente se ha dado, y obviamente también con la corrupción del futuro que se ha dado. Entonces no estamos haciendo campaña sucia, estamos haciendo una campaña de frente. Por ejemplo, decir que el señor Paes, ¿no es cierto?, que es el que maneja la campaña sucia del señor Lazo, es en realidad el lumpen detrás del señor Lazo mismo, ¿no es cierto?, tiene certificados de depósitos en el Stanford, que fue el que manejó el Stanford con su familia en el Ecuador, que estafó a cientos de ecuatorianos en el Ecuador, que tiene depósitos en el Lois Banks por cerca de 900 mil dólares, que trató de decir que solo eran 97 mil dólares cuando ahora ya salen los cuatro depósitos, no era un solo depósito de 900 mil dólares, eran cuatro depósitos. Nos de frente le decimos, denunciamos de frente que estamos frente a una candidatura de lusura con una candidatura de Lenny Moreno que va a trabajar por los ecuatorianos y ecuatorianas y jugarnos del todo por el todo. Eso ya lo hemos visto, lo vimos en la misión espejo, lo vimos en la lucha contra la inseguridad que enfrentamos, y lo hemos visto en realidad con temas fundamentales cuando logramos fortalecer la educación, cuando logramos fortalecer la salud, que también van a ser privatizados por el señor Lazo. Esto no es campaña sucia, esto es simplemente plantear en el debate cuáles son las propuestas de gobierno de Lenny Moreno que son para todos los ecuatorianos y las del señor Lazo que son para el señor Lazo y su grupo, nada más. Entonces eso es lo que vamos a construir aquí, un Ecuador que sea para todos y para todas y por eso nos vamos a jugar con Lenny Moreno, el todo por el todo por nuestros compatriotas. Gracias, gracias a José Serrano, asambleísta electo por Alianza País. Continuamos con Diana.